Gracias, tiene la palabra Asamlista César Umagín. Aló, aló. Gracias, compañera Presidenta. Bueno, entender sobre tema de comunicación significa responder a la calidad de la democracia en el Ecuador. Respetar la libertad de expresión es un conjunto universal, no solamente de Estado ecuatoriano, sino a nivel mundial. Pero también podemos decir que rebasa esto, porque tiene que ver también con los derechos individuales. Cuando opinas, tú eres el responsable. Tú puedes decir lo que tú opinas, lo que tú sientes, con el alma, con el corazón, de acuerdo a cómo hayas formado, en dónde hayas formado. De ahí nace el pensamiento, nace las ideas, nace precisamente en responder, en socializar, en vender el conocimiento. Eso es la libertad de expresión. En los últimos tiempos que hemos visto, inversa. En el Ecuador, compañeros, no podemos negar, no podemos dejar, compañeros, de visibilizar lo que está pasando en el Estado ecuatoriano. Claro, no hay otro camino para muchas organizaciones sociales, para muchos líderes en el Ecuador. No queda otro camino porque en el Estado de Derecho Social ecuatoriano no hay una garantía para que ellos como sujetos y como promotores, como ejecutores del derecho humano, pueda garantizar la libertad de expresión. No existe en el Ecuador. Si ponemos como gran título de soberanía, laica, Estado plurinacional, Estado intercultural, eso no podemos, compañeros, negar. Pero por soberanía del Estado ecuatoriano también aquí internamente estamos siendo perseguidos continuamente y permanentemente en el Ecuador. ¿O quieren tapar la persecución a los estudiantes del Colegio Mejía? Cuando dice tira piedras, el presidente de la República el siguiente día sale que la piedra es patrimonio nacional. Defendiendo la piedra, defendiendo también, compañeros, a los tirapiedras. Eso cómo entendemos en el Ecuador la libertad de expresión de los jóvenes y ustedes clamaron en la aprobación de la ley de las niñas de adolescencia. ¿Y qué está pasando con los jóvenes del Colegio Mejía? ¿Qué está pasando con Cleber Jiménez? ¿Qué está pasando con el compañero Pepe Acacho? ¿12 años sentenciado por haber compañeros, defendido compañeros por tema del agua en Amazonía ecuatoriana? ¿Con Mary Zamora? ¿Otros líderes como INTAG por luchar por minería, por agua, por petróleo están siendo perseguidos? ¿Eso es libertad de expresión? Respondamos, si eso es libertad de expresión. Y además, compañeros, es algo penoso ver en el Ecuador. ¿Y por qué no decimos frente a esta realidad lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando en Sabatina? Hay dos programas, programa Cantinfla que se llama. Todo es Cantinflada. Si nosotros tuviéramos medio de comunicación, lo que ustedes leen también sería Cantinflada. Porque discursos son compañeros leídos. Y otro programa, cuando encarga al vicepresidente de la República, ha creado programa Canallada. Toda es Canallada. Criterio de un economista, Pablo Dávalos, Canallada. Lourdes Tibán, esa mujer, Canallada. César Omajinga, Cantinflada. Y por ahí, Caritucada también. Caritucada. Ahora dice, compañeros. Acaba de escuchar a un asambleísta. Pelo Culiandia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compañeros, Pelo Culiandia? ¿Qué es eso? ¿Quién le dio escribiendo? Por favor, consulta en diccionario si existe esta palabra. Y me responde. Más tarde. Creo que hay que, compañeros, permitir que esta asamblea, claro que hay que dar formación política a los que escuchan, pero con criterio, no, compañeros, burlando a los seres humanos. No podemos, compañeros, permitir en esta asamblea estos tipos de cosas. Pero, compañeros, ¿cómo es que ustedes tanto se preocupan? Aquí hay sólo dos medios de comunicación televisiva. Ecoavisa un poquito por ahí Teleamazonas, porque también ya tiene miedo de que también quite la frecuencia. Poquito, poquito, por ahí entrevista a algunos políticos. Y preguntemos si es que hay libertad de expresión. ¿Cuándo nosotros somos invitados a Gama TV, Ecoa TV, Telecentro? ¿Cuándo? El debate, compañeros, político que hacen los medios de comunicación, Gama TV, Ecoa TV, en todos los medios, son entre ustedes. Y cuando hay otros criterios, la libertad de expresión, en la calidad de la democracia, dice, compañeros, el CDH, el Corte Interamericano de Derechos Humanos, eso es lo que garantiza los derechos humanos. No queda otro camino, pues. Si aquí no hay garantía, entonces nosotros tenemos que ir, compañeros, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o hay que ir, compañeros, al Corte Interamericano de Derechos Humanos. No queda otro camino cuando hay violación de derechos humanos. Pero también ustedes mismos, compañeros, por la libertad de expresión, han sido sancionados, han sido multados por opinar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su opinión, han sido sancionados, o no es así. Pero es una barbaridad. Si esta es una empresa privada, lo que ha dicho el asambleista andino, cojo la palabra. Veinticinco nomás es sancionaditos. Pero de aquí también va a haber más sancionados. ¿Cuántos periodistas están siendo sancionados? ¿Cuántos medios han sido cerrados? Veinticinco nomás es... ¡Qué bonita palabra para Ecuador! Esa es la libertad de expresión. Y además, dice, compañeros, este es el mejor tiempo de la Revolución Ciudadana, porque los pueblos indígenas, nacionalidades, primera vez en la historia han tenido los medios de comunicación mentirosos. Yo fui compañero reportero de Radio La Tacunga, Radio Corrape, en época de Monseñor Leonidas Proaño, Radio de Río Bamba, Radio Arutam, fueron de pueblos y nacionalidades indígenas. Tiene un minuto asambleísta. En época de los gobiernos de las derechas, de las derechas. Y ahora, Televisión Sanguey, de Morona a Santiago, en proceso de cierre, o ya cerraron también. Más bien, creo que va a ratificar para cerrar. Por lo tanto, como es empresa privada, compañeros, es como sacar resolución en este día, compañeros, como sacar una resolución contra de Coca-Cola, contra Kia, contra Agua Mineral San Felipe. Compañeros, no creo que es trascendental, es una barbaridad. Muchas gracias. Suma causa y panicuna machicuna.